¿Estás laburando en algo solo? Estoy laburando, estoy laburando. Ahora la idea es acelerar un poco ese proceso porque esto que venimos hablando hasta ahora también responde a una lógica de siempre ponerlo otro primero, ¿no? Claro, entonces me está costando mucho priorizarme y priorizar el proyecto individual, pero bueno, ahí también entran algunos waffles a decir, che, labura en esto, che, hace esto, no lo cuelgues. Eso lo valoro mucho de mis amigues. Y después que es la nada, me cruzo con gente muy increíble y me dan muchas ganas de hacer cosas al respecto. Entonces, no sé, ya hay canciones grabadas y hay algunas por grabar. Ahí va. Así que proyecto para el año que viene, el lanzamiento del EP. Ahí va, un EP de eso te iba a preguntar. Sí, va a ser un EP con canciones mías, voy a volver a publicar canciones mías, algunas que vienen a desempolvarse y otras más nuevas, capaz, con gente increíble. Lo que está grabado es increíble porque ha grabado, no sé, la primera canción, la primera que va a ver la luz, tiene una violinista impresionante, un chelista increíble, un contrabajista zarpado, como gente con la que me crucé, que son increíbles. Y nada, hay gente que le puso cabeza, como la partitura que escribí no la escribí solo, o quien grabó eso, también puso eso, como eso. Es un EP que me está acercando a mucha gente impresionante. Grabó un profe de la Facu, grabó el mismísimo Juancho Perone, qué institución, pero qué eminencia de la música, Rosarina. Entonces, como... Yo ya esa data la tenía, había pegado una escuchadita ahí de pasada, un post-ensayo de Waffles, pero me iba a callar el spoiler a no ser como lo tirara. Por ejemplo, pero más allá de, digo, eso, concretamente, toda la gente que está participando, digo, sí, es Gaby Mansell, son las canciones de Gaby Mansell, pero está participando gente muy grosa y que los lugares que estoy habitando son los que me cruzan con esa gente tan increíble. Y la verdad es que es un material re lindo, estoy muy contento, muy contento con lo que es un EP muy personal, incluso tocarlo en vivo lo estoy pensando muy íntimo. Claro. Estoy pensando eso. Estoy... Tengo que ordenarme... Tengo que tener tiempo porque lo que estoy pensando demanda de tiempo y de organización, pero sobre todo por eso, porque son canciones que un poco me desnudan y hay que hacerse cargo de eso también. Y que te proponen, como después empatizás o no, pero son hermosas canciones. Hoy me siento muy representado por esas canciones. Musicalmente creo que lo que estamos haciendo es muy lindo, muy lindo. y en crecimiento, qué sé yo. Bien. Está bueno, pero va a ser un lindo material. Dale, tenés muchísimo entusiasmo y muchísimo recaudo, porque no sé si diría miedo, pero muchísimo recaudo a eso, a cómo sería el... a tu nivel de exposición, si querés, o esto que me decís de me desnuda o esta cuestión, es como... Sí, no, no es algo que me está generando, porque después es un poco lo que estábamos hablando hoy, lo que pasa es que está en formato canción y... Claro. Pero después es eso, son todas esas contradicciones, porque mi manera de componer está habitada por esas contradicciones, después supongo que hay gente que se siente más atravesada desde otros lugares. Este P en particular está muy ligado a los procesos personales, despersonificados, lo que tengan que estar, ¿no? Como después tampoco son una catarsis canción, pero sí siento que por lo menos es un EP que se propone a romper con esta lógica de que lo que tengo que consumir o de lo que la gente tiene que consumir musicalmente tiene que estar despersonalizado porque también nos pasa mucho eso, ¿no? Como musicalmente en nuestro entorno hay una cuestión... No sé si es desde lo... Pero sí, hay una cuestión de la careta o de esto que lo que muestro hacia afuera, ¿no? Sí, sí, sí. Qué cara de mí se ve. Capaz que lo escuchan cinco personas, pero esas cinco personas las va a pasar bien o por lo menos algo van a quedarse pensando, qué sé yo. Yo no sé, no es algo que... Hoy siendo crítico y sincero, no es algo que responda a los criterios musicales qué sé yo, más masivos o... No sé. Como no sé qué... La verdad es que no sé cuando lo tenga que escuchar completo y terminado no sé a qué responda musicalmente, pero está muy bien. Son grandes canciones. Eso te iba a preguntar también. ¿Cómo te llevas con, si querés, la pretensión de masividad, si querés, como concepto en general? Yo soy de los que creen que inevitablemente... De esta misma manera que lo planteás vos, el arte permeándose por el otro. Creo que hay una cuestión de la música, la búsqueda por llegar al otro de alguna manera, de la manera que sea, que me parece que es necesaria. En todo lo que uno hace también hay una redefinición, si querés, de lo que estoy haciendo en base a cómo es percibido y cómo es recibido por el otro. Pero también hay como una cierta crisis, fundamentalmente más en nuestra generación y cuestión por el estilo, como no estar haciendo las cosas pensando en pegarla, pensando en la masividad, pensando en cuánta gente lo va a escuchar, cuánta gente lo va a ver. Si no, pensarlo más desde el lugar del que me nace hacerlo y ojalá se encuentre con un otro que lo reciba de buena manera. ¿Cómo te llevas con eso? Tiene que ver con analizar... No sé, como ya fue el concepto de ídolo. Sí. Como el concepto de ícono, porque hay tanta data dando vuelta y tanta gente tan increíble sacando cosas como... Hay tanta data. Sí, sí, sí. Vos ponés YouTube y podés escuchar pero tanta cantidad de cosas que si es ahogarse en un vaso de agua ponés a pensar en qué tanto la puedo pegar. Claro. Porque no tenemos un contexto que habilite eso tampoco y qué bueno que sea así. Qué sé yo. Y después que si la pego, no sé si tengo ganas de evitar los espacios que te propone pegarla. Con L. Porque después, no sé, hay que firmar contrato con unas productoras o hacerla independiente que también se puede hacer y que creo que es por donde más me percibiría. Pero no es algo que hoy esté pensando. No es algo que hoy esté pensando porque creo que te encierran en un lugar que te aleja de eso también, aparte. Como nadie que la pegue es porque pensó en pegarla. Y.